¿Cómo se está viendo esta situación? ¿Cómo se está viendo esta escalada del dólar? Digamos, la población acostumbrada a devaluaciones tan fuertes que en este caso ya llegó a una devaluación del 9%, prácticamente interanual. cuello a todos los productos importados, incluso a aquellas personas que tienen cuotas en dólares y son generadoras en colones. Ahí ya por ahí van perdiendo, esa es la parte de perdedores, cuando hay una devaluación tan fuerte como la que estamos viviendo en Costa Rica. La prensa en Costa Rica, la prensa local dice que hay mucha incertidumbre sobre la reforma fiscal y que esto es el posible acelerador de lo que es en estos momentos este aumento del dólar. Lo que ha sucedido, me voy a ir un paso para atrás, lo que ha sucedido es que el Ministerio de Hacienda, que siempre ha sido un inyectador de dólares en el mercado cambiario, hoy se convirtió en un comprador. ¿Por qué? Porque no ha podido canjear los bonos, no ha podido colocar bonos. Usualmente cuando son esas colocaciones entra dinero en efectivo, líquido y por supuesto dinamiza un poquito más la economía o el mercado cambiario de la economía costarricense. En estos momentos el Banco Central de Costa Rica está viendo que otro protagonista que es Hacienda ha sido invitado a este mercado cambiario que usualmente no está. Entonces está demandando muchos dólares la parte también del sistema público no bancario que es como Recope, la refinadora de costarricense de petróleo y también el Instituto Costarricense de Electricidad están comprando muchos dólares. Entonces... De allí proviene entonces la demanda que hace aumentar los dólares. Lo que se llama también, sumado a eso, es la presión del tipo de cambio a buscar el, digamos, más dólares. Y por supuesto está el nivel de incertidumbre porque no están entrando los dólares de forma natural, que es más que todo por la inyección de inversión extranjera directa. Entonces, por supuesto, hace falta. Y cuando hace falta un producto, la oferta escasea, la demanda sube y el precio, por supuesto, se cotiza hacia la alza. También hay que llamar también la atención de que mucha gente está cubriéndose en esa moneda porque ya ve que el dólar, perdón, ya ve que el Colón no le está costando lo mismo, está perdiendo valor. Entonces prefieren refugiarse. Es un cúmulo de situaciones que todas están llegando a la misma, al mismo momento y por supuesto se refleja hoy en un 622, 625, que es lo que se consigue entre Mercado Monex, Imer y algunas ventanillas, digamos, hoy lunes que se está transmitiendo el programa. Sí, pero si dice, por ejemplo, que el Banco Central lo tiene en 615, la diferencia en ventanilla es mucho mayor. No, 615 es la compra que está teniendo y la venta que usualmente es... ¿La venta? La venta es el 622, 625. Ahí existe una diferencia. Y la semana pasada esa cifra de venta superó los 600... Conquestivo, conquestivo 630. No hubo nadie que esté en 631, por lo menos, pero si es bastante, si lo comparamos hace un mes cuando estabas en 600... Pero ese coqueteo es hacia que una tendencia, por ejemplo, o unas ganas de que se dolarice la economía en Costa Rica. No, lo que pasa es que cuando ya viene una fuerte devaluación, como ocurrió también hace cuatro años cuando hubo la contienda electoral, también vuelve a aparecer la idea en el tapete de la dolarización de un país, como pasó en El Salvador... Hay políticos especialistas que están diciendo que es recomendable. Que esa es la manera. Sí, es que de hecho... Y te pregunto cuál es tu recomendación, cuál es tu posición. Es que de hecho, tener una dolarización en un país es muy sabroso, porque reduce, obviamente, el tema cambiario. Tienes un tema también de las tasas de interés, no estás jugando con dos monedas y tampoco puedes manipular el mercado, no solo cambiario, sino el mercado monetario. El problema con Costa Rica es que en estos momentos, para poder dolarizar necesitas dólares. Y es que dólares es lo que no hay. Entonces, cuando tú te vas a Panamá, Ecuador y El Salvador, que son los países continentales, porque insulares, prácticamente todas las islas están dolarizadas, lo que tienes es un flujo de dinero asegurado, entre comillas, ya sea por una dependencia de remesas como en El Salvador, como un paso, que en este caso no es fronterizo, pero sí es un paso comercial que hay en el canal de Panamá y, por supuesto, Ecuador, que viene con muchos años trabajando con el tema de la dolarización, tiene una dependencia del petróleo. De hecho, hasta Venezuela podría ser una opción para dolarizar, porque todos los días vende petróleo. En el caso de Costa Rica, no vemos ese flujo. Costa Rica depende hoy en día de servicios, de servicios que pueden tambalearse de un día al otro, porque sencillamente la inversión extranjera se va y no tiene esa recurrencia. No es fácil la dolarización para Costa Rica. La dolarización no es tan fácil, es muy, digamos, es muy sencillo hablar. Y no es la salida tampoco. No es la salida en estos momentos, digamos, muy a corto plazo, no es la salida, porque la salida lo primero que tienes que es revisar tus cuentas, qué vas a tener con tu déficit fiscal, porque el déficit fiscal no se arregla con dólares, o sea, el déficit fiscal es gente que no está pagando o gente o un presupuesto que no alcanza con los ingresos, o sea, tienes un problema de gasto de administración, o sea, le puedes poner colores, le puedes poner bolívares, pesos colombianos, lo que tú quieras, pero igual el déficit va a seguir estando y no es porque la dolarización te va a ayudar a bajar esa brecha. La dolarización es simplemente cambiar una moneda en circulación por otra. Entonces, en estos momentos Costa Rica no la tiene tan fácil porque tendrías que asegurarte esa entrada de dólares que no lo tienes en estos momentos. Daniel, entonces, ¿cómo le explicamos a la gente, al ciudadano común, al que, bueno, tiene la oportunidad de ahorrar, recibe colones y, bueno, a veces tiene que pagar hasta créditos en dólares? Esas personas, ¿cómo ven en estos momentos? ¿Cómo se le puede explicar a ese ciudadano común cómo le puede afectar esta alza de ya en cifras récord del dólar? Sí, en este caso, por supuesto, hay una alza y va a agarrar una alza en la cuota porque obviamente tienes que buscar más colones para... Para pagar la cuota de él. Pero hay mucha gente que está pidiendo cambiar y eso quiere decir agarrar la moneda local y usarla como tu cuota original o agarrar el colón. Vean, no es tan fácil porque hay que ir al banco primero y hay que ir a preguntarle, no al de plataforma, sino al que te hizo el ejecutivo de crédito, el que te hizo el crédito... ¿Cómo pasarlo? ¿Cómo pasarme? ¿Cuáles son todas las condiciones y situaciones que tengo que hacer? Y muy importante, saber cuáles son las penalizaciones, si puedes hacerlo, cuál es la letra menuda, porque a veces no te puedes pasar, a veces dicen, en cinco años no podemos ni hablar, cosas así hay en contratos de diferentes bancos gubernamentales o privados. Pero lo más importante es si te logras pasar, o sea, si logras hacer esa migración, busca tu cuota, porque a veces la cuota puede estar en 100 dólares en divisa norteamericana, que hoy en día serían unos 62 mil colones y cuando pasas a la otra cuota, la cuota te dio en 100 mil. Entonces mucha gente pega el brinco y dice, pero entonces ¿cuál es la ganga? Bueno, exactamente es lo que hay que preguntar. Para antes de ir con cabeza caliente a hacer cualquier tipo de trámite, ir con la cabeza fría a tener todos los argumentos. Es que no es fácil, porque también la economía no se ha ido, digamos, a dos, tres cifras como hemos conocido en otros países que son mucho más complicadas. Daniel, ¿y cómo entonces? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene en estos momentos? ¿Hacia dónde va el dólar en Costa Rica? Bueno, obviamente tiene que ver una situación fiscal en estos momentos que depende de una decisión y que lamentablemente hoy en día todavía no tenemos la luz al final del túnel. No es un tema para arreglar el déficit fiscal, es un tema de la hoja de ruta, de mostrarle a todo el planeta de que sí se puede hacer. Pero ¿va a seguir aumentando el dólar? Yo creería que no, o sea, yo creería que ya ahora va a estar un poco más estable posiblemente. Que esta semana pueda ser de estabilización. Yo creo que de digerir todo lo que está sucediendo para poder tener un 6.20, 6.25. Lo que pasa es que me encantaría tener la bolita de cristal y decirle a ti y a todos los que nos están escuchando, va a estar en o 6.50 o en 5.80, o sea, ¿para dónde va? Pero lamentablemente no la tengo y lo que hacemos... Pero ¿no crees que se retroceda a 5.80, por ejemplo? No creo. O sea, tendría que entrar una... ¿Va a mantenerse entonces en 6.15? Mira, usualmente cuando sube la tasa es porque hay faltante de dólares. Tendría que venir una gran inyección de dólares para poder oxigenar y volver a bajar incluso debajo de 600. Entonces, vuelvo a repetir, si no hay la entrada de dólares recurrente, la verdad que no puede estar ni pensando en dolarización ni tampoco tener un tipo de cambio más estable. Lo que está sucediendo en este momento es que la tarea es titánica para el Banco Central de Costa Rica, para el Ministerio de Hacienda, por supuesto, porque son ahorita compañeros en la arena económica y por supuesto a los ciudadanos de pie que tienen que ver los toros de la barrera y cómo se les está ocurriendo este ajuste en algunas cuotas, en precios de productos importados y también puede ser en algún momento canasta básica porque en esa canasta básica hay 315 productos donde hay algunos que tienen un coletaje, digamos de los efectos del aumento. Entonces, posiblemente gasolina, transporte, por ahí pueden haber algunos ajustes hacia la alza. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos leyendo en estos momentos. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces en las próximas horas y qué pasa en esta semana con el dólar en Costa Rica. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes, Gustavo, por siempre por la invitación. Estábamos conversando con Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, acá en nuestra sección de Economía, tocando un poco esta escalada del dólar en Costa Rica. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.